¡Suscríbete al canal! Dime cómo va cuando juegas con el tiempo y comprendes que no está todo aquí. Dime cómo va, puedes cambiar una vida en medio seguro. Imágenes del mundo que yo no quiero olvidar nunca en mí. Mis sueños que me encantan y me hacen respirar. Imensidad, mala apnea, esto se queda en el fondo. La verdad no es un poema que puedes recitar de pie. Dime cómo va cuando juegas con el tiempo y comprendes que no está todo aquí. Dime cómo va, cómo cambiarme de vida en un segundo. Imágenes del mundo que yo no quiero olvidar nunca en mí. Mis sueños que me encantan y me hacen respirar. Y soy como un vagabundo, con la cabeza y con los pies. Y recuerdo lo que veo, yo en lo que crees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!